a testificar y a contar lo que el Señor ha hecho contigo lo mucho que te ha usado el poder que has experimentado pero abre la lata de leche que está dentro de ti saca lo que hay allí y dile al Señor pon en mi Señor un poquito de fe un poquito de confianza en ti un poquito de disposición para alcanzar las almas para llevar la bendición aquel que está necesitado pon en pie ¿qué estás esperando? dice el Señor ¿hasta cuándo vas a esperar? levántate dice Jesús que yo estoy contigo para fortalecerte y usarte mi espíritu está presto mi espíritu está presto mi espíritu está presto para respaldar tu acción levántate pueblo levántate pueblo disponte en las manos del Señor dile Señor el poder que tú me has dado lo quiero usar para el bien yo ruego Padre en el nombre de Jesús que estos mis hermanos sean bendecidos te lo digo de corazón bendícelo más que a mí te lo digo de corazón Padre úsalos más que a mí levanta en esta iglesia un ejército de hombres y mujeres dispuestos como Timoteo como Aquila como Priscila como Sila como Juan Marcos como Pablo estén dispuestos a llevar tu palabra que se propongan venir al templo no solo acompañados con alguien que traigan para que oiga la palabra para que reciban la bendición tuya permite oh Dios que nuestros labios siempre se abren se abran para bendecir y nunca para maldecir aunque alguien levante su mano contra nosotros aunque alguien hable mal de nosotros aunque traten de dañarnos ayúdanos como tú que aún en la cruz mientras te crucificaban clamabas Padre perdónalo porque no saben lo que hacen bendice a mis hermanos bendice tu iglesia levanta tu iglesia aviva esta ciudad Señor que el potencial que tú has puesto en nosotros sea usado que podamos llevar a la práctica lo que tú nos has encomendado recibe dice el Señor lo que te doy Dios te está dando ahora recibe siento el poder de Dios siento el poder de Dios fluyendo a través de mis manos llenando tu vida hay un poder fuerte que te está saturando que te está bendiciendo recibe el poder de Dios recibe la unción recibe la unción recibe la unción recibe la unción hay una unción fresca está sobre ti recibe la no serás más no serás el mismo atrévete a creerlo atrévete a creer que Dios te ha equipado atrévete a creer que Dios ha puesto una palabra de poder en tu boca atrévete a creer que tú eres un misionero de Dios una misionera del cielo atrévete a creer que hay algo más para ti atrévete a creer que si tú usas para el bien lo que Dios te ha dado la gloria de Jehová te cubrirá verás la bendición de Dios fluir en tu vida en tu hogar en tu familia yo te bendigo lo hago en el nombre del Padre lo hago en el nombre del Hijo y lo hago en el nombre del Espíritu Santo y ahora recibe lo que Dios te da recibe lo que Dios te da recibe lo que Dios te da Él te está dando Él te está equipando Él te está liberando recibe el poder de Dios Señor yo clamo para que tú sales al enfermo también toques el cuerpo de mi hermano y de mi hermana de la cabeza a los pies Señor haya liberación salud que tú abras las puertas cerradas para aquellos que esperan tu bendición que el domingo el viernes el sábado podamos escuchar testimonio de lo que esta noche tú estás haciendo con tu cuerpo yo sé Padre que ellos podrán testificar yo sé que una unción especial tú estás derramando sobre sus vidas por eso yo les bendigo en tu nombre Señor recibe la bendición que manda recibe la bendición de Dios levanta tus manos y alaba al Señor dale gracias al soberano dale gracias dale gracias dale gracias y de si Señor yo te alabo yo te bendigo yo te doy gracias soberano oh gracias te damos gracias Señor te damos gracias agradecimiento y en mi corazón canto de alegría elevo con mi voz muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento y en agradecimiento le sirvo a mi Señor agradecimiento o canta ahí en mi corazón canto de alegría canto de alegría que el levo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento, en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Al agradecimiento, ahí en mi corazón Canto de alegría, elevo conmigo Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento, en agradecimiento Le sirvo a mi Señor Le sirvo a mi Señor Yo le sirvo al Señor Le sirvo a mi Señor Y en agradecimiento En agradecimiento Le sirvo a mi Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Queremos glorificar al Señor Y si usted ha recibido el toque de Dios en su vida espiritual o material En dos palabras, díganos Que ha hecho el Señor como usted habla En dos palabritas, levánteme su mano A ver el mano Se siente totalmente diferente a como entró a este lugar En otra mano En otra mano Que se levanta Mucha paz Mucha paz Mucha paz A recibido de Dios Otra mano Que quiere decir ¿Cuánto el Señor le ha dado Lili? Gloria a Dios Se siente libre Amén Hay una cuarta mano Gloria a Dios Lida Se siente ungida Gloria a Dios A usted le parece que no Pero hay una quinta mano Yo me siento como una liberación, pastor Siente liberación Hay una sexta Se siente llena Hay una séptima Diga Siento mucha paz Siente paz Allá detrás Ay, ay, ay